Bueno, por supuesto, seguimos atentos al desarrollo de Ernesto. Carlos Robles, cuéntanos qué tan impacto puede tener este ciclón y la gente, ya la escuchábamos, no preocupada. Sí, me inclino a pensar que es la porción extrema este de la isla, la que deberá estar recibiendo los vientos más fuertes. Gran parte de la isla va a estar viendo lluvia asociada a esta perturbación. No se espera una entrada directa del sistema y eso son buenas noticias. No obstante, la isla de Vieques y Culebra, islas que pertenecen a la isla mayor, a la isla más grande de Puerto Rico, ya se encuentran bajo vigilancia de huracán. Vean lo amplio del sistema. Lo que usted está viendo a las 12 y 34 de la tarde de hoy martes, lo cierto es que es el génesis de un huracán. Ya el sistema comienza a ganar mayor cohesión, a concentrar las tormentas más intensas alrededor de un centro. Y fíjese, su campo nuboso es sumamente amplio. Inclusive, en el boletín más reciente del Centro Nacional de Huracanes, ya esta perturbación atmosférica comienza a generar bandas en espiral que comienzan a llegar a la isla generando periodos de actividad de precipitaciones. Y si se fija, ya tiene vientos de 50 millas por hora, ráfagas de 65 y estamos hablando que probablemente para el próximo boletín pueda estar más intenso. Esta es la ruta más reciente, pasando el centro de esta perturbación de Ernesto, cercano a la isla de Puerto Rico, su centro. No obstante, existen localidades del este de la isla que se encuentran dentro del cono de trayectoria. Esto significa que ese centro se puede mover un poco más hacia el oeste y sí hacer contacto con la isla. Eso no se descarta del todo. Y vean, esto debería estar ocurriendo esta noche. Hacia mañana temprano será su punto más cercano a la isla del Encanto. Luego toma un giro hacia el norte y hay buenas noticias. Si se pregunta si se acercará a la costa este del país, no. Un sistema frontal va a comenzar a empujarlo hacia el norte y luego lo carga totalmente fuera, alejándolo de territorio estadounidense continental. Así que el mayor impacto, me inclino a pensar en la isla de Puerto Rico, debería ser el desarrollo de actividad de precipitaciones donde pudieran estar cayendo en la isla del Encanto entre 2 a 3 pulgadas de lluvias. Y bueno, mientras sigue la actividad en el Atlántico, también hay calor en muchas partes del país. Cuéntanos, Carlos. Así es, el sur del país no sale de un calor y estamos iniciando una nueva ola de calor sumamente intensa. Si se fija, hay alertas, 40 millones de personas en alerta desde Texas hacia lo que es el sur de la Florida, donde hoy van a estar recibiendo mucha humedad proveniente del Golfo de México. Y eso hace sentir que su cuerpo experimente las temperaturas mucho más elevadas. Inclusive, debo decir que las temperaturas hoy van a estar sintiéndose hasta en 109 grados en New Orleans, 107 en Houston, en Miami 105. Y esto mañana nuevamente se repite para muchas localidades del extremo sur de los Estados Unidos. Y hay que resaltar que esto pudiera perdurar 5 a 7 días más con estas condiciones sumamente peligrosas. Hoy en Miami como Phoenix. Oh, sí, ya estamos casi haciendo la competencia. Pero con más humedad, sí, definitivamente. Y entre más humedad se siente mucho más bochornoso, como dicen nuestros amigos mexicanos, y obviamente se siente menos agradable. ¿Pueden creer que a mí me gusta? ¿En serio? Yo ya me acostumbré. Vámonos a Phoenix mejor. Gracias, Carlos. Buen día para todos.